En este curso, los educadores aprenderán los fundamentos del enfoque de evaluación auténtica. Empezarán por clarificar algunos conceptos, objetivos y principios para luego acercarse a la implementación de la misma. El objetivo principal del curso es que los docentes adquieran habilidades y conocimientos que les permitan diseñar y aplicar evaluaciones auténticas en sus entornos educativos, por lo cual también se presentan algunos ejemplos que sirvan como detonantes creativos. En general, este enfoque es crítico respecto del papel que desempeñan los docentes tradicionales por medio de la evaluación, el cual casi siempre se reduce a la aplicación de exámenes o cuestionarios. Estos reflexionarán sobre cómo la evaluación en realidad es una posibilidad pedagógica para mejorar las competencias de los estudiantes y ayudar en el proceso de aprendizaje. Durante el curso, los participantes conocerán diferentes modelos y actividades utilizados en la evaluación auténtica, aprenderán a diseñar evaluaciones que reflejen el aprendizaje, a utilizar rúbricas y a retroalimentar los procesos de los estudiantes. Al finalizar el curso, los educadores estarán preparados para implementar evaluaciones auténticas en sus propias aulas, fomentando un aprendizaje significativo y relevante para los estudiantes.